Wherever Tomorrow no pudo retener su título de ícono digital del año en la nueva entrega de los MTV Millennial Awards, que reconocieron a lo mejor de la red y cultura pop en el Pepsi Center, ante miles de personas. El blogger con millones de visitas en YouTube fue superado por Ola Soy Germán, quien en esta edición fue el máximo ganador, por encima del ahora jugador profesional del Murciélagos FC y también por Yuya y Juan Pablo Jaramillo. El evento que duró dos horas fue conducido por Eiza González, quien a lo largo del show cambió varias veces de vestuario e interactuó y bromeó constantemente con los asistentes. PXNDX, galardonados por Artista del Año México, fue la primera agrupación en presentarse en el escenario en donde hicieron su pequeña intervención musical con saludos desde Turquía y disculpa los malos pensamientos. Gracias a todos los fans, a MTV y a Niñas Mal, Danna Paola. Tras la actuación, Sofía Castro presentó el primer premio de la noche que fue entregado a Mario Bautista por ser el Millennial Hot del Año y dio paso para que se reconociera a Danna Paola por el video latino del año gracias a Agüita. Gracias a todos los fans, a MTV y a Niñas Mal, gracias por votar, dijo la cantante al recibir su reconocimiento en forma de gato rosa y cedió el entarimado para que llegara ruido rosa. Gracias. 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 Gracias.